¡Señores! ¿Cómo están amigos de Lita? También del Facebook, los videos del canal de YouTube. Soy Matriz Marín Guilar. Bueno, todo lo que ha sido en Del Mar, claramente esta jornada del sábado... No, del jueves. En Matri Pica, 25 de julio, después lo que ha sido el sábado. Y ahora, otra vez se repite para nuestro Héctor Isabel Ríos. Vamos con la imagen de todo lo que ha sido la gran victoria de Héctor Isabel Ríos. Con Indemensable y justo el último que entra al partido. Nuestro chileno Héctor Isabel Ríos. Vamos con los detalles para contarles todo lo que ha sido claramente en Del Mar. La jornada hoy día jueves de actividad que se vio en Del Mar. Nos vamos con los detalles para contarles de todo lo que ha sido esta jornada. Hoy están arrugaditos, agurraditos. Podríamos decir en términos nuestros los caballos. Y partieron, lo que ha sido claramente, la cuarta del programa en Del Mar. Indemensablemente. Indemensablemente. Adelante en el primer lugar, el número 8. Pero está en el cuarto, quinto lugar. El 1 que está Amin Benyus con Adel Cevillo en la conducción. Segundo el 4, Canada Gate. Tercero el 2. Cuarto el 8. Indemensable con otro. Está Isabel Ríos. Quinto el 6. En esta carrera el 5. Lamentablemente ya, nada que hacer. El 1, adelante. El ejemplar, Amin Benyus. Adelante en el primer lugar. 4, 2, 2, 3, 4. Adelante. El número 1, el número 1, el ejemplar. El ejemplar, Amin Benyus. Amin Benyus, adelante en el primer lugar. Segundo el 4, Canada Gate. Tercero el 2. Cuarto el 7. Quinto el 8. Indemensable con nuestro Héctor Isabel Ríos. El número 1, adelante el ejemplar. Amin Benyus, adelante en el primer lugar. Segundo el número 4, Canada Gate. Tercero el 2. Cuarto el 7. Quinto el 8. Todo igual en el marcador. Veremos qué pasa con Héctor Isabel Ríos. Cómo actúo en esta carrera para el chileno fenómeno. El número 8, el indemensable. Que está buscando el cuarto lugar. Está buscando estar los primeros lugares. El 5, nada que hacer. El 846, 23. Girando la última curva. El ejemplar número 1, Amin Benyus. Está adelante en el primer lugar. Segundo el número 4, Canada Gate. Tercero el 8. Impensable la reacción a nuestro Héctor Isabel Ríos. Ya están en la recta de los gritos. Ya están en tierra derecha. Adelante el número 1, Amin Benyus. Adelante el primer lugar. Segundo el número 4. El número 4, pero está en el tercer lugar. Canada Gate. El 8. Quiere llegar al primer lugar. Impensable. Quiere sorprender en la meta. El número 8. Impensable con Héctor Isabel Ríos. El número 8. Adelante el número 8. ¡Ya no pierde! El chileno Héctor Isabel Ríos. El número 8. Impensable. Se quedó con la cuarta del programa. En. Del Mar. Triunfo para nuestro Héctor Isabel Ríos. Bueno. Y no falla siempre nuestro chileno. Bueno. A pocos meses de todo lo que será en Del Mar. La pre-escape. Y veremos cómo puede estar. Para nuestro chileno. Fenómeno. Ahí está todo lo que será. La victoria. El número 8. Con John Sandler. De la preparación. Para lo que fue la cuarta del programa. Que tuvimos en Del Mar. Esta jornada de jueves. En Ipica para todos. Todo lo que ha sido en materia Ipica. Para nuestro fenómeno. De Ríos. Todo lo que ha sido en materia Ipica. Y claramente ahí estamos viendo el viviendo. Claramente 9.40 ganador. De lo que siempre se hable. Con nuestro Héctor Isabel Ríos. Señores. Es lo que puedo comentar. Todo lo que está pasando en materia Ipica. Con grandes noticias. Así como en el fútbol hoy. Y ojalá en el Pari 2024. Que podamos contarle a todos ustedes. Todo lo que también está pasando. Con nuestro chileno de Ríos. En Del Mar. Señores. Es lo que puedo comentar amigos. De Ipica para todos. Adiós.